Bueno, vamos a darle la bienvenida a Don Manuel como cada viernes aquí en su excepción como habitualmente está con nosotros. Buenos días Don Manuel. Buenos días Don Luis, gracias por la invitación. Hoy tenemos una pregunta que usted puede hacer su pregunta informativo New York, así como suena en letra, newyork.com y con mucho gusto Don Manuel le va a contestar su pregunta como la que tenemos en el día de hoy que dice estoy separado de mi pareja y tengo un niño de 6 años con ella hace unos meses atrás tuve una pelea con la madre de mi hijo sobre el dinero durante la pelea ella me dijo que el niño no era mío biológicamente o sea, no era mi hijo, que lío este en ese momento pensé que ella solo estaba enojada pero después me bloqueó del celular, no me permitió que pudiera ver a mi hijo hace una semana atrás recibí una citación de la corte familiar ella está pidiendo la custodia total del niño siempre hemos resuelto las cuestiones de mantención del niño y visitación fuera de la corte yo estaba presente cuando el niño nació en el hospital firmé reconocimiento del niño como su papá quiero pelear para ver a mi niño pero primero quiero saber si en realidad es mi niño biológico que lío este Don Manuel ¿Cómo podemos resolverlo? Bueno, primero las cortes van a fijarse si hubo un reconocimiento de paternidad en inglés se llama un acknowledgement of paternity en el hospital eso se suele firmar si la pareja no están legalmente casados si están casados, las cortes ya van a reconocer que él es el padre del niño legalmente aunque ella diga que no es el padre legalmente con un niño de 6 años casada las cortes van a reconocer a él como el padre ahora, si no están casados, son simplemente una pareja entonces las cortes van a ver si se firmó ese acknowledgement of paternity o un reconocimiento de paternidad en el hospital si se firmó, si se firmó eso entonces él puede ir a la corte y él puede exigir sus derechos porque una vez que se firma el acknowledgement of paternity una vez que se firma él tiene derechos a visitación y custodia del niño y entonces eso es algo que él puede ventilar en la corte cuando ella trajo la petición de custodia completa quizás custodia física que el niño puede quedar con ella durante la semana pero él aún va a tener derechos de poder tener tiempo con sus hijos debe ser los fines de semana puede ser los fines de semana las vacaciones y puede aumentarlo dependiendo las circunstancias de cada persona ahora, si la persona está con dudas que realmente es el niño del biológico las cortes de todos modos quieren reconocer que un niño no es un bastardo y prefieren que reconocen a un padre antes que decir que no tiene padre o que la persona que el niño siempre pensó que era su padre por seis años no es su padre entonces las cortes también van a tomar en cuenta los mejores intereses del niño y van a tomar en cuenta si el niño ya reconoce a este hombre como su padre y si lo reconoce ya como su padre las cortes siguen a llevarse más manteniendo esa relación que rompiéndolo simplemente porque el padre dice que o la madre dice que no es el padre ahora las cortes de familia en ciertas circunstancias cuando el padre exige que no es el padre en ciertos casos hasta el padre puede decir que él no es el padre mientras que la madre dice que sí que es el padre a esas situaciones también lo contrario y entonces también las cortes van a ver esos puntos si el padre firmó un reconocimiento en el hospital si no se reconoció si el padre aún sigue diciendo que no es el padre pues en esas circunstancias las cortes pueden ordenar un examen de ADN para determinar si biológicamente el niño es o no es y eso suele ser cuando el niño ya es muy joven esa era mi pregunta siguiente el ADN es la corte que lo hace o yo puedo como padre exigir que se haga un ADN bueno todo depende de la madre si la madre está dispuesta a hacerlo y se hace por consentimiento de ambos fuera de la corte pero hay situaciones en que la madre quizá no lo va a querer hacer y en esas circunstancias la corte puede ordenar un examen de ADN especialmente si el niño aún es muy jovencito no ha reconocido al hombre como el padre y las cortes quieren tomar una determinación si realmente es el padre o no es el padre y es a través del examen de ADN y si por ejemplo yo descubro que ese niño es mío y no de con quien se está criando yo puedo exigir la paternidad con el ADN o si ya afirmaron que la pareja actual de la persona reconoció que ese es su hijo pero yo sé que el niño es mío yo fuera del matrimonio o sea veo que ese matrimonio el niño que tiene es mío y vamos a una prueba de ADN y resulta que es mío ¿cómo se podría manejar en esa circunstancia? si es una pregunta muy buena porque el padre biológico que quiere tener un papel en la vida del niño y se determina que en realidad él es el padre biológico a través de un examen de ADN primero puede ir a la corte aun si no tiene el examen de ADN pero piensa que es el padre biológico puede ir a la corte y someter una petición que él es el padre del niño las cortes van a tomar una decisión y van a ordenar un examen de ADN a determinar quién es el padre y entonces una vez que se determina por ADN que él es el padre de ahí la corte va a tomar todo en cuenta va a tomar la relación que el padre nuevo quiere tener en la vida del niño también va a haber la relación que la madre y el hombre con quien ella está ahora ¿qué papel tiene ese hombre en la vida del niño? pero si se puede demuestrar especialmente si el niño es muy joven si es un baby o de un año y puede demostrar que a través de ADN él es el padre biológico entonces las cortes pueden darle a él todos los derechos de un padre eso es lo que quiere significa es que va a tener obligaciones no solo derechos tiene derechos de visitación y custodia pero también va a tener obligaciones de mantención entonces él también va correcto y no solo child support pero después como se reconoce ese niño también hay cuestiones de herencia el niño tiene derechos de herencia tiene derechos de de todas las responsabilidades y obligaciones que un padre tiene económicamente para los niños ok don Manuel ¿hay algún algo penal o civil contra la madre sabiendo que no es él y le dice a la persona que él es el padre sabiendo ella que no es el padre ¿hay algo algún algún cargo para la madre en el futuro por ocultar? yo no he visto ningún caso criminal en que una mujer le dice a un hombre mira tú eres el padre y después se descubre que realmente no es el padre como asunto criminal nunca he visto cualquier tipo de cargo por la fiscalía sobre ese tipo de fraude o misrepresentación de parte de la madre pero si hay hay recursos en la corte de familia y entonces en la corte de familia es donde se ventila estos casos para determinar realmente quien es el padre del niño quien tiene los derechos y las obligaciones para ese niño ok don Manuel me imagino que hay mucha gente que ha pasado por esto o está pasando por esto dígame usted donde puede la persona llamarlo o donde puede ir personalmente para este y otros casos que usted maneja gracias gracias tenemos tres oficinas en la ciudad de Nueva York uno en el Bronx cerca de Fordham en Boston Road el otro en Washington Heights en Alto Manhattan y también en Jackson Heights Queens y pueden comunicar con nosotros al 212-927-7363 don Manuel hasta el próximo viernes que estaremos con otro tema similar como el día de hoy muy interesante gracias que tengas un buen fin de semana igualmente y